Faltan 7 minutos para las 9 de la mañana, lo habíamos anunciado antes de la pausa. Vamos a hablar de varios asuntos vinculados a la educación y uno de ellos, el más reciente, tiene que ver con este hecho lamentable que se dio en el liceo 41 del Cerrito de la Victoria con la filtración de estos audios que involucran una vez más al ex jefe de la custodia presidencial y a un jerarca policial o un efectivo policial, Marcelo Baiano, así lo tenía agendado, astesiano, y que hablaba de espionaje, concretamente espionaje en democracia, a docentes y estudiantes de este liceo del Cerrito de la Victoria. Para hablar de este y otros asuntos, estamos recibiendo a Emiliano Mandassen de FENAPES. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, bienvenido. Buenos días a ustedes, gracias por el espacio como siempre y la audiencia general. La pregunta es básica, obvia y capaz que hasta inocente, pero ¿qué valoraciones hacen de este espionaje que se ha dado en las últimas horas? Bueno, de extremada gravedad, y lo que termina pasando en las últimas horas revela que aquello que venimos denunciando sistemáticamente y que tiene como el capítulo más complejo para nosotros hasta ahora, más allá del episodio de San José, la investigadora contra FENAPES y todo parte de un mismo circuito de persecución, es lo que ocurre en el liceo 41, por dos elementos centrales, el espionaje hacia profesores, pero el espionaje hacia estudiantes menores de edad, que no se justificaría en mayores de edad, pero en menores de edad ya es de una gravedad asombrosa. Y bueno, ayer salen las jerarquías de la educación, de alguna manera pararse, de alguna manera, de una manera muy tibia, muy timorata, y hoy nos levantamos todos con el descabezamiento de toda la cúpula policial. O sea que tan equivocados no estábamos, yo lo escribí hace un rato públicamente, vamos a ver cuáles son las justificaciones de los operadores políticos en este momento para minimizar todo lo que está pasando, porque ha habido como una metodología, así como hay una metodología de persecución, hay una metodología de tratar de minimizar lo que ya a esta altura es un escándalo. Pero lo vemos con profunda preocupación, porque el señor Robert Silva, que está bastante nervioso, uno lo ve bastante desencajado, bastante descentrado, ayer sale de forma muy tibia a condenar lo que tendría que haber hecho Robert Silva el primer día que surge esto, llamar a una conferencia de prensa y exigir, desde su rol de principal jerarquía de la educación de este país, una investigación inmediata, más allá de la investigación que está haciendo la justicia, para determinar cómo la privacidad de profesores y estudiantes sale a la luz de esta manera. ¿Entienden que lo minimizó de alguna manera? Porque ayer Silva decía que, bueno, si se constata este hecho, estaríamos ante un hecho repudiable y grave, pero también descontraver que para él era un caso aislado. Yo estoy convencido que no es un caso aislado, creo que vamos a recibir información durante los próximos días y meses, porque esto son una cantidad de información impresionante, y yo creo que hay una red, hay una metodología de seguimiento y persecución que tiene diferentes modalidades, pero que está comprobado que existe. Entonces, decir que esto es algo aislado, me parece que no para bien al presidente del CODICEN, que además tiene aspiraciones político-electorales, me parece que tendría que pararse con otra energía. Miriano, ustedes hablan de una metodología, y en ese sentido, ¿cuál es la estrategia? ¿Cómo se para el sindicato frente a esto? ¿Y qué es lo que se va a hacer? ¿Y qué es lo que se va a pedir? ¿Y frente a quién, no? También. El sindicato se para con la seriedad que se tiene que parar un sindicato en una situación de esta gravedad. Primero, se reúne. Segundo, trata de enmarcar esto en el conjunto, el movimiento sindical. Por eso ayer la reunión con el secretariado y la respuesta inmediata al movimiento sindical, porque nosotros creemos que no es solo esto, creemos que esto es un capítulo sumamente grave, pero se enmarca en toda una metodología, la persecución a Marcelo, luego del episodio que vivió hace pocos meses. Sí, situaciones que se han venido dando varias veces en diferentes ámbitos, la agresividad con la cual se cuestiona al movimiento sindical y a sus representantes, esa cuestión de instalar de que poco menos somos magnates o de salir a colocar noticias falsas sobre los dirigentes sindicales y su poder adquisitivo, que tienen propiedad. Hay una metodología de intentar desprestigiar al movimiento sindical que nosotros creemos que está muy bien estudiada. Y ojo, no es autóctono el Uruguay, hay un andamiaje en América Latina de esas características, porque cuando nosotros, a mí me llama poderosamente la atención, bueno, en Uruguay no pasan determinadas cosas. En Uruguay pasan, y lo estamos viendo. Esperemos que todo el mundo reaccione, se deje de minimizar un tema que es de una especial gravedad y realmente sinceremos algunas situaciones. Mientras estábamos hablando, ahí sí se veía a pantalla dividida, también el secretario general de FENAPES, José Oliveira. ¿Cómo está la relación con Robert Silva y FENAPES? Digo, porque ayer tuvo algunas declaraciones, si te parece, vamos a repasar brevemente lo que decía Robert Silva sobre José Oliveira. Realmente un atrevido. Le falta el respeto a colegas, a gente titulada, gente que ha dedicado una vida a su carrera profesional, que tiene llamados y que tiene concursos, y que llega a estos lugares por llamados públicos, por oposición y por mérito, y que está comprometida con el cambio educativo, que lleva adelante esta tarea no sólo en este espacio, sino en la formulación de los documentos y otras cantidades de acciones. Así que me parece una actitud más de, digamos, soberbia, por decirlo de alguna manera, que no contribuye, y que sortamos al señor Oliveira y a FENAPES a cambiar la actitud. Porque ha sido la actitud de hace tanto tiempo que ha obstaculizado muchas veces los cambios. Uno ve esto y dice, bueno, el diálogo, aparteamente, no es el mejor. Lo primero, yo creo que la intervención de Robert Silva ayer que estaba en el IPES en el lanzamiento de lo que son los mentores, revela una total falta de argumento y preparación para el cargo. Primero, el planteo nuestro con respecto a los mentores no es a las personas que van a ocupar esos cargos, es a la metodología y a lo que implican los mentores, que los mentores en el fondo se llaman coachings, y es producto de un sistema pedagógico importado de gente que lo que sale es a fiscalizar que se cumpla el mandato de la jerarquía. O sea, lo van a vestir con un pseudo-error pedagógico, pero para nosotros es un gravísimo error. Hay cuerpos inspectivos que se los debería orientar a hacer un seguimiento pedagógico, y no tanto de contralor administrativo. Creo que eso es una cosa que hay que debatir a fondo si queremos cambiar. Con respecto al aspecto obstaculizador de FENAPES, FENAPES ha dado pruebas de sobra de que cuando plantea una discrepancia está fundamentada, está estudiada. Tres libros. Tres libros donde está planteado todo esto que plantea Robert Silva. ¿Por qué nos negamos a los mentores que en el fondo su concepto es un coaching? O sea, el problema es tal para fundamentar la transformación educativa como algo genuino, autóctono, que se sale al ataque, a decir, bueno, José Oliver es un atrevido, FENAPES es un obstaculizador. Nuevamente, yo lo he hecho en este programa, traigamos a Robert Silva, nos sentamos algunos nosotros, abrimos los libros, empezamos a analizar documentos, y damos un debate profundo sobre lo que está pasando. No es contra las personas que van a asumir el rol. Ahora, solo un detalle más. A ver. En la elección de los mentores, que en el fondo son coachings, el consejero Gavito Sobri se abstiene de votar. Ajá. Y Robert Silva tiene que usar el doble voto. Entre otras cosas, Gavito Sobri se abstiene, y yo no soy del palo de Gavito Sobri, ¿no? Porque se adjudican hasta 60 horas, como si nada, a determinados mentores. Gavito ve que ahí hay una cuestión bastante peligrosa, y se abstiene. Entonces, yo creo que la pedagogía del marketing, que es un poco la sistematización del gobierno, de cómo presentarse dentro de la opinión pública, se va desmoronando. Ahora, ¿es legal esto de los coachings? No, no, desde el punto de vista del estatuto, tiene patestades para hacerlo, pero yo te pregunto, ¿tenés a 3.000 profesores que van a tener dificultades para tener la unidad docente o van a tener menos la unidad docente? ¿A vos te parece que una figura de estas, de una, vos le nombres 60 horas? Porque el tope es 48, 50 por invisibilidad y 60 por razones de servicio. Me parece una exageración. Suena como mucho, yo consultaba esto porque, por ejemplo, en materia de psicología también se utiliza el término de los coaching y son personas que no están recibidas de psicólogos pero igual asesoran. Asesoran a las personas en su vida cotidiana, cómo tomar decisiones. Es complejo. Bueno, el rol que van a ejercer ahí es más o menos parecido. Pero te digo más, 60 horas semanales, nosotros reclamamos 20 horas de unidad docente y horas para corrección, apoyatura, producción, investigación, coordinación. 60 horas no las puede cumplir nadie semanalmente. Dignamente, ¿no? Bien. Entonces, parece poco serio. No se llega. No se llega. Estamos a 8 de febrero y hay tantos temas distintos para hablar y que involucran a FENAPES y son temas graves. Estamos en un momento de elección de horas y FENAPES, por ejemplo, señala que el 65% de los docentes efectivos de secundaria evitó tomar horas en cursos vinculados a la implementación de la reforma curricular. Esto es así. Si usted se acuerda cuando campaña electoral Robert Silva, el gobierno decía, bueno, tenemos que llevar a los mejores docentes, a los mejores liceos, categorizando ahí de una forma muy rara porque yo creo que categorizar simplemente por la edad o lo longevo que uno sea en el sistema si sos buen docente o no buen docente es un disparate. Ahora, lo que ocurrió acá claramente es que los profesores con mayor grado, con mayor experiencia por decirlo de alguna manera, todos optaron por bachillerato su gran mayoría y esto sí afirma nuestros números sin duda, inclusive profesores de alto grado optando por cargos de docencia indirecta. O sea, prefiriendo ser ascriptos en bachillerato, profesores ascriptos que es una figura que nosotros rescatamos y nos parece fundamental en bachillerato. Antes que. ¿Y por qué? ¿Por qué lo explican? Y yo creo que porque genera una gran incertidumbre los profesores ahora están en una etapa de observación porque lógicamente esto se va a aplicar. ¿Cómo va a impactar esto? Lo vamos a ver en educación es muy... O sea, medir los impactos no es tan sencillo como en otras áreas pero lo que hace el profesor es tratar de huir si puede y creo que los que tienen que optar por estar dentro de la reforma en este momento van a hacer todo lo posible para de alguna manera impulsar sus clases tratar de trabajar pero también tratar de respetar un poco lo que es su formación y su libertad de cátedra. Entonces, creo que ahí hay un gran problema. ¿Por qué? Porque además hay una gran incertidumbre porque la capacitación que están planteando que ahora es obligatoria es una vergüenza es un adiestramiento y vuelvo al coaching coaching igual a adiestrar. ¿No? Coaching, mentor no es igual a formación formación en servicio formación permanente formación profunda que es lo que nosotros apostamos. Nosotros apostamos a un docente que sea profesional de la educación 20 horas bien pagas ¿qué es lo que nos quieren hablar? No podemos hablar de profesionalización docente si no hablamos de un profesor con un cargo de 20 horas con horas de departamento para corrección apoyatura elaboración que el profesor tenga tiempo para problematizar su propia práctica no individualmente en colectivo. Si no hablamos de eso en serio como país no estamos hablando de un docente que pongas el sistema que pongas pueda tenga tiempo para pensar y repensar la educación e ir transformándola porque acá hay otro problema que yo creo destacarlo siempre vienen desde diferentes lugares fórmulas mágicas para cambiar la educación y la educación se va a cambiar desde adentro de la educación con docentes que puedan pensar sus prácticas problematizarlas e ir transformando porque es una transformación constante porque el conocimiento es una transformación constante entonces ahí hay un grave error si nosotros nos profesionalizamos en serio empezamos a pagar la unidad docente como hay que pagarla y no que los profesores tengan que agarrar 48 horas 50 horas 60 horas para vivir no vamos a poder hablar de ningún proceso de transformación educativa serio ¿por qué está esa visión tan antagónica de alguna manera? ¿por qué por ejemplo las autoridades actuales entienden que los docentes se están poniendo palos en la rueda para aplicar esta reforma o transformación educativa y son los docentes los que están desde adentro pidiendo que se los escuche porque se intenta colocar a la educación como algo neutral en la sociedad y nosotros queremos discutir esto que queremos discutir con toda la sociedad y con ellos también la dimensión político-ideológica que no implica un partido político implica tener el carácter de que la educación es profundamente política porque está inserta en la sociedad y es un espacio fundamental de construcción de la sociedad y porque es política y es ideológica entonces hay que discutir una concepción vinculada a un modelo de país por ejemplo vamos a construir una transformación educativa sin hablar de un modelo de desigualdad que se instale en el país es imposible o vamos a construir una transformación educativa vinculada a un modelo de país que trate de ir erradicando estirpando los modelos de desigualdad que tenemos o son las mismas posibilidades que tiene un chiquilín que no come que vive hacinado que tiene que ayudar a sus padres que tiene que salir corriendo y no estoy diciendo porque es lo que van a salir a contestar estas personas tan creativas que copian todo del Banco Mundial y del Aude pero lo que están planteando es no hacer nada hasta mejorar toda la sociedad no estoy planteando eso estoy diciendo que no tener esa variable en cuenta es por ejemplo mentir decisionalmente mentir porque las condiciones no están dadas si yo no logro arropar a esos sectores más débiles con políticas sociales en serio y no transformando a la educación en una política social más ahora ¿se aplica o no se aplica la reforma o la transformación educativa? se aplica pero va a ser letra muerta y la historia la va a comprobar cuando yo intento imponer un modelo a prepo con tiempos que son realmente lamentables que no respetan absolutamente nada no respeto los espacios docentes no escucho a mis propios amigos a mis propios socios que se bajan del barco porque ven que la cosa se va eduí 21 si hay alguien que contestó eduí 21 desde su génesis fue FENAPES se bajan le dicen los tiempos no dan bueno creemos que la va a aplicar la va a anunciar va a recorrer los liceos va a hacer miles de conferencias de prensa cara a cara va a decir que es bárbara pero el impacto en el aula no se va a ver y por suerte los profesores en esa formación que tienen esa integridad que si la tienen van a seguir construyendo conocimiento en las aulas pero de acuerdo a su libertad de cátedra de acuerdo a los contenidos por los cuales se formaron y tratando de que en cada rincón del país se venga o no se venga haya de alguna manera una distribución igualitaria del conocimiento para todas y todos Emiliano tú lo decías cuando hablabas de los mentores cualquier proceso educativo que se precie de serlo necesita recursos y en ese sentido la demanda de un mayor presupuesto para la educación termina siendo como absolutamente más pertinente y como acuento de todas las partes en ese sentido ustedes iniciaron una campaña para promover nosotros estamos haciendo una fuerte apuesta a la cultura creemos que la cultura es un ámbito fundamental para poder procesar este tipo de debates una apuesta fuerte al carnaval al deporte estamos tratando porque nos parece que ahí hay una batalla central para dar todo lo que no le guste a algunos sectores no sé no sé la tiro no 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 creo que FENAPES ha tenido un recorrido nacional ahora estamos apostando a un deporte que está muy arraigado vamos a tratar de apostar al ciclismo también que nos parece que es una cuestión de orden nacional creo que pero la pregunta central cuando arrancó la campaña ustedes se acuerdan que Robert Silva y la coalición de gobierno decía el problema de la educación no es el presupuesto es la mala gestión de esos recursos todos reconocen ahora que se hace falta más presupuesto porque el presupuesto educativo no es para FENAPES no son para las corporaciones sindicales como quieren decir porque nosotros hemos dado luchas titánicas que no implicaban solo salario cosa que no se quiere decir entonces el mayor presupuesto de la educación es una clave país es un desafío para todas y todos nosotros porque la única forma de construir un modelo de educación que intente revertir determinadas situaciones que realmente apueste al conocimiento y a la profundización de la democracia en base a cómo se distribuye ese conocimiento es un presupuesto digno y ese presupuesto digno si vamos a hablar en serio de acuerdo a la necesidad del sistema y de acuerdo a determinados parámetros que tenemos que armar en centros educativos por ejemplo de tiempo extendido ultrapasa largamente el 6% ese 6% es un mínimo es un piso ahora si va a ser una clave de país la educación discutamos un modelo de país para nosotros creemos que hay este es un año clave creemos que las organizaciones sociales el campo popular se tiene que sentar a debatir estos temas no solo en educación sino en todo país productivo bueno qué matriz productiva cómo generar complementariedad productiva en el continente y creemos que el congreso del pueblo es una clave fundamental para eso para construir elementos que permitan colocarnos en decir miren nosotros estamos contra esto pero hay propuestas es más FENAPES tiene más de 30 propuestas que las va lanzando día a día terminó un congreso pedagógico tiene propuestas arriba de la mesa concretas para mejorar estos aspectos aún en un escenario tan adverso Emiliano estamos prácticamente en el final pero hoy Tania lo ponía de manifiesto en el arranque de Ciudad Viva se metió un comunicado desde Hades por un descuento que le hicieron a los docentes por un día de paro explicar un poquito cómo fue y qué va a pasar allí nosotros vamos a hacer y a cuántos se involucra no sabemos a cuántas compañeras y compañeras se involucran pero es una cosa increíble la administración cierra sus puertas durante todo enero porque no es como dicen algunos que tenemos tres meses de vacaciones es más la mayoría de los docentes en enero descansan unos días y después se ponen a planificar armar clases buscar materiales es eso lo que hacen los docentes en sus casas le descuenta a los docentes o les pide a los docentes que justifiquen algún día de enero mediante sus artículos que tienen formulados por estatuto para faltar por un trámite por una situación personal es increíble esto es una resolución de la ANEP que después secundaria la empieza a aplicar son esas cosas que uno no puede creer porque el problema de esta administración es que piensa que con el temor va a lograr mitigar la poca adhesión que tiene a su proyecto entonces atemoriza persigue y creo que es un camino totalmente equivocado totalmente equivocado o sea nos parece que esto se va cayendo de a poco lamentablemente las consecuencias las va a vivir el país pero bueno capaz que algo milagroso permite que en los próximos días producto de de que esta situación de denuncias y de de que se empiecen a destapar determinadas cuestiones si algo dice capaz quien te dice que haya una reacción y podamos sentarnos a hablar y tratar de minimizar los impactos de algo que es sumamente negativo en una gran incertidumbre no solo para nosotros sino para la sociedad en general claro fíjate solo un detalle para la para la audiencia a ver en los liceos hay liceos donde se va a aplicar el taller ¿no? los famosos talleres que habría que discutir bien qué formato de taller para qué cómo en base a qué donde no hay salones para hacerlo y en algunos liceos se van a tomar los laboratorios se le va a sacar los laboratorios los laboratorios a los bachilleratos que son fundamentales en su formación para llegar a la universidad a nosotros lo que se nos dijo es que tienen un diagnóstico ahora ¿cómo van a aplicar ese diagnóstico faltando menos de un mes para arrancar las clases? nadie lo sabe está entregar la piola bueno ojalá que se pueda dialogar en este corto periodo y que sea lo mejor para los docentes alumnos y la sociedad toda para toda la sociedad para toda la audiencia que nos está mirando la federación está siempre dispuesta a negociar el talante de las declaraciones es una cosa secundaria para nosotros si hay que sentarse a negociar nos sentamos a negociar eso es totalmente secundario y es parte del show y del marketing de la pedagogía del marketing también estamos dispuestos a poner propuestas arriba de la mesa y poner trabajo de nuestras 60 filiales en todo el país y de los miles y miles de afiliadas y afiliados que tiene la federación habrá que hacer un coaching de negociación para ellos para nosotros no por suerte perfecto Emiliano mandó gracias por estos minutos gracias a usted por el espacio como siempre saludos a la audiencia y buena jornada muy bien gracias a usted